La tercera base es Sultán, ha sido cubierta por grandes elementos, pero recordamos a un emblema, que es el Yaqui Ríos. Hoy podemos presumir que Sultanes de Monterrey cuenta con uno de los mejores tercera base de toda la liga, Agustín Murillo. Quédese con nosotros porque en Sultanes TV lo tenemos en exclusivo. Comenzamos. Qué gusto estar con ustedes en Sultanes TV. Aquí estamos con un ícono del equipo de los Sultanes de Monterrey. Creo que usted lo está viendo y lo conoce inmediatamente, Agustín, el Guti Murillo. Qué gusto saludarte Guti y recibirte una vez más con los brazos abiertos, como siempre lo hacemos en esta organización que te quiere y que te admira. Gracias, al contrario, es un gusto estar nuevamente aquí con los Sultanes de mis amores y ya sabes, contento y siempre dispuesto a seguir el ritmo de los muchachos. Después de la temporada de los Sultanes, bueno, a mediación de la temporada de los Sultanes, tuviste una experiencia inolvidable, que es ir a jugar a Japón, cosa que no cualquier jugador se da el lujo en estos momentos de lograrlo. ¿Qué significó para ti esa experiencia, Guti? Fíjate que fue algo muy grato. Fue para mí un sueño, un sueño hecho de realidad. Yo lo dije anteriormente para jugadores como yo, que no tuvieron la oportunidad de jugar grandes ligas. Yo creo que Japón es nuestras grandes ligas y como se dice aquí en el ambiente de béisbol, contento de haberme tomado la tacita de café en Japón y una experiencia 100% recomendable. Yo creo que hay mucha gente aquí que tiene nivel para jugar allá y eso debería de servir como motivación para todos nosotros, para todos los jugadores mexicanos. Ahora también que ya Fede Amador tiene la oportunidad de estar allá, que estoy segurísimo que le va a ir muy bien, primero Dios. Es algo muy bueno, muy positivo para el béisbol mexicano y para todos nuestros jugadores que se pueden proponer esa meta también, de seguir creciendo, de seguir jugando diferentes niveles de pelota y triunfar en ellos, ¿no? ¿Por qué no? Y además Dios te dio no solamente la experiencia de ir a Japón, sino la experiencia de ser papá. ¿Te ha cambiado la vida, Guti, completamente el ser papá de una preciosa, preciosa princesa que tienes en casa? Sí, fíjate que sí, en todos los aspectos, en todos los aspectos me ha cambiado la vida. En lo personal, pues, ¿qué te puedo decir, no? Es una satisfacción muy grande vivir esa experiencia de ser papá, al despertarte todos los días con esa gran responsabilidad de una pequeñita, ¿no? Exacto, bueno, más bien que te despierten o que no te dejen dormir, ¿no? Y por el otro lado, del lado profesional, también me cambia porque cambia mi rutina de 10 años de preparación, entonces tengo que prepararme de una manera diferente, acostumbrarme a preparar mi cuerpo de una manera diferente por las mal comidas, por las mal dormidas, todo ese tipo de situaciones que implica el ser padre, ¿no? Yo creo que es una adaptación y estoy en ese proceso todavía, todavía no me acostumbro mucho a esa rutina, pero vendrá, ¿no? Y vale la pena todo el esfuerzo que se hace. ¿Cuál es el compromiso que tiene el Guti Murillo con la afición de Sultanes de Monterrey, con su directiva para esta temporada 2016? Muy grande, el compromiso es muy grande y siempre lo reitero, ¿no? Me falta quedar campeón aquí en verano y cada año nos preparamos para eso, para ser campeones, no hay otra meta más que eso. El mayor de los éxitos, mi Guti. Gracias. Es el Guti Murillo el que está con nosotros aquí en Sultanes TV. Gracias.